Y todo desde que te conocí Sabes que me gustaba estar en la calle Y cambio todo desde que te conocí Explore tu cuerpo, vi cada detalle Nunca me dijeron más que eras así Desde que te conocí Nunca vi que eras así desde que te conocí Nunca me dijeron nada, sé El que esté contigo es bravo Uño y traje es caro Si no es grey, es black, yo blon el trago Pero si te aflojas yo los pago Hago que aparezcas en mi casa como magia sin ser mago Si yo no me agoto ni aspiro Te me pones fresca y de eso mismo me inspiro Guarraparte con pasión como si fuese un güiro No digas que no te gusto si respondes al segundo que te escribo Estás como un maleante puerta pa' la vuelta Y terminas como un regalo, tú abierta o envuelta Juro no quiero amarrarte pero estás muy suelta Siempre llega y viene vida pero se va muerta Me hace pecar la forma en que me mira Algo estoy haciendo bien si siempre vira Detrás de ti dicen que hay mucho de la güira Buscando formas de meterse en la rutina Sabes que me gustaba estar en la calle Y cambio todo desde que te conocí Exploré tu cuerpo vi cada detalle Nunca me dijeron más que eras así desde que te conocí Nunca me dijeron así Nunca me dijeron así Sabes que me gustaba estar en la calle Pero por ti yo cambié Del 10 al 0 yo a ti te doy un 100 10 de belleza mando 20 porque traga también Y aunque yo no sea su gato Paso el rato Siento que estando contigo no hace falta el pasto No preguntes si te quiero o por nadie me mato Pero tan pronto te vas me busques el arrebato Y tranquila Que la pichea los mensajes diciendo Di que atrás mío hay una fila Confía, fía En par de años te hago mía tu vacila Me hace pecar la forma en que me mira Algo estoy haciendo bien si siempre vira Detrás de ti dicen que hay mucho de la güira Buscando formas de meterse en la rutina Me hace pecar la forma en que me mira Algo estoy haciendo bien si siempre vira Detrás de ti dicen que hay mucho de la güira Buscando formas de meterse en la rutina Sabes que me gustaba estar en la calle Y cambio todo desde que te conocí Exploré tu cuerpo, vi cada detalle Nunca me dijeron más que eras así desde que te conocí Nunca vi que eras así desde que te conocí Nunca vi que eras así desde que te conocí Nunca me dijeron así desde que te conocí Nunca te conocí Nunca me dijeron así desde que te conocí Ya tú sabes ¨collo que estoy sin sexual Ya tú sabes que andamos con barcode y con el cartero Ya te vi que tienes Coronavoz Y esto es fácil Como te dijeron nada eres así Sea Ya tú sabes que es Cindy